suma al movimiento de López Obrador y que además de haber sido su secretario general de gobierno al principio de su administración, además de haber sido su estratega en la campaña de 2010 con la que llega la gubernatura con una alianza de varios partidos, además de eso, es su cuñado. Y lo digo literalmente, es su cuñado, pues, está casado con la hermana de Rafael Moreno Valle, se llama Luis Fernando Manzanilla Prieto, y él, este sábado que recién pasó, estuvo en el mitin de Andrés Manuel López Obrador, que el que encabezó el tabasqueño en la llamada Plaza de la Democracia, en el centro de la capital poblana, fue la sorpresa, digamos, en este mitin, ya sumándose formalmente al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, como también lo han venido haciendo ya directamente, o han venido amagando con ello, algunos expristas, incluso algunos que fueron, digamos, de la burbuja más importante en su momento del grupo de Mario Marín Torres. O sea que, imagínate, los pueblanos estamos de alguna manera desconcertados, no hay del todo, no están siendo muy bien recibidos por parte de los, digamos, López Obradoristas que venían apoyando al excandidato, al dos veces excandidato presidencial, desde los tiempos en que estaba en el PRD aquí en Puebla, no están contentos, porque están viendo cómo se le está viendo la puerta a cualquiera. Otro que se ha manifestado, y que imagínate tú nada más, dice que junto con López Obrador puede salvar a México y recuperar Puebla, es el candidato PRIista que en 2010 fue derrotado, en realidad el único candidato PRIista que ha perdido, bueno, junto con Blanca de Canarias serían dos, pero que en ese momento era el que perdió por primera vez con las siglas del PRI, Javier López Zavala, que muchos años fue el secretario particular de Mario Plutarco, Marín Torres, después fue funcionario en muchas de sus administraciones, porque Marín Torres, antes de ser gobernador, fue alcalde de la capital, y que después fue el candidato y el derrotado en las urnas por Rafael Moreno Valle. Así que estamos viendo que prácticamente de un bando a otro se están sumando a Andrés Manuel López Obrador, también empresarios que fueron muy cercanos a Mario Marín, el ex perredista Emilio Maurer Espinosa, que también fue dueño del equipo de fútbol Puebla, la exdiputada Nancy de la Sierra, y que también fue conductora de los noticiarios de Televisa aquí en Puebla, y cuyo esposo es el alcalde de San Pedro Cholula, un municipio conurbano, además de mucha tradición y de mucha historia, quien también recientemente dejó Movimiento Ciudadano para irse con Andrés Manuel López Obrador. Pues está esto realmente, Andrés Manuel lo que decía en este sábado, es que las puertas de Moreno están abiertas, aunque también Matizo hoy decía que se reservan el derecho de admisión. Sin embargo, ante lo que estamos viendo con las encuestas, o que Andrés Manuel encabeza las preferencias electorales hacia 2018, pues hay verdaderos transfugas trapecistas que no quieren saltar sin red y están buscando el cobijo del movimiento de Andrés Manuel López Obrador por todos lados. En realidad ya esto es un amasijo, un cóctel de políticos, no sé si está ocurriendo así en otras partes del país, pero aquí es de un descaro mayúsculo. Quienes en otro momento fueron panistas, neoliberales, incluso que estuvieron afiliados a la organización de ultraderecha secreta, el Yunque, que fueron priistas de esos mismos que Andrés Manuel señala con el dedo como integrantes de la mafia del poder, pues hoy se están acercando a Morena, y en algunos casos están siendo muy bien recibidos. Eduardo. Álvaro, aquí obviamente lo que se deja entrever es que si el círculo cercano a Rafael Moreno Valle se suma a Andrés Manuel López Obrador, lo que sucede realmente es que no creen en el proyecto de Rafael Moreno Valle. Sí, definitivamente debe ser bastante desagradable para el exgobernador poblano que desde su propia familia, aunque sea política, su cuñado esté sumándose a un proyecto del que él precisamente en Guadalajara este domingo decía que hay que frenarlo y volvió a fustigar al populismo y habla mal cada vez que le prestan el micrófono a Rafael Moreno Valle Rosas de Andrés Manuel López Obrador cuando su cuñado, su amigo de muchos años, su estratega electoral. Su hombre de confianza, porque hay que recordar que fue el secretario de gobierno en esta administración Rafael Moreno Valle en el estado de Puebla, ¿no? Así es, pues debe ser muy doloroso para el hoy panista que su mismo cuñado ahora esté con López Obrador y considere, como reza el dicho, un honor estar con Obrador mientras él anda buscando la candidatura del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República. Sin embargo, creo que, y es muy importante destacar, que aquí en Puebla, no sé qué vaya a suceder en las próximas semanas, pero los militantes de origen de izquierda, quienes han venido apoyando a Andrés Manuel López Obrador en las malas y en las peores, hoy sí están sintiendo molestia de que se suman los arribistas del PRI, los arribistas del moreno vallismo, y eso no quedó del todo muy... no fue de terciopelo en algunos momentos. Entonces, el mitin que reunió a 10 mil personas, que mostró un músculo muy fuerte de Morena aquí en Puebla el pasado sábado, porque hubo abucheos a algunos de estos personajes cuando fueron presentados. Así que, pues no sé qué ocurre, pero en realidad se está sumando el que quiere, el que puede, y sin importar de dónde venga o qué tan larga tenga la cola, mi querido Eduardo. Pues ahí está la información, Álvaro Ramírez. Pues te agradezco mucho y tus comentarios, y lo único que restaría decir es que se están acercando a la nopalera, ¿no? Muchos van a salir espinados, pero el mensaje es claro, ni la familia cercana cree en el proyecto de Rafael Moreno Valle. Así es, eso sí, eso sí es de destacarse, ya que ni tu cuñado crea en ti, debe sentirse realmente terrible. Bueno, pues ahí está la información. Álvaro Ramírez, desde el estado de Puebla.